Muy buenas, ¿qué pasa? Gran noticia que hemos vivido hoy en la Paris Nissan. Marc Soler ha conseguido llevarse la carrera, ha conseguido llevarse su primera carrera World Tour y lo hace con tan solo 24 años. Y la verdad que ha sido un etapón, que hemos vivido una etapa brutal. La etapa, como veis aquí, con la enseño ahora, ha sido de 110 kilómetros, con varios puertos encadenados, algunos de primera y también de segunda. Y era una carrera para hacer ataques lejanos y para hacer ataques explosivos. Aparte, Marc Soler había perdido algo de tiempo ayer, así que tenía que ir con todo y tenía que atacar con todo. Y eso es lo que hizo a 42 kilómetros de meta junto a David de la Cruz, que ha sido el que se ha llevado la etapa, ha sido el vencedor de la etapa. Los dos se fueron para adelante en busca de Omar Fraile, que le sacaba al grupo en ese momento alrededor de 1 minuto 20. Y una vez que lo cogieron, se pusieron los tres a dar pedales y a hacer relevo. Marc Soler muy, 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 muy generoso en el esfuerzo, ya que él lo que quería era la clasificación general. Aunque los otros dos iban más a por las etapas. Así que Marc Soler tuvo ese punto de ser generoso. Aparte, se llevó la bonificación del sprint intermedio, que no es que fuera clave, pero casi, casi, porque los tres segundos que se llevó de bonificación hizo que pudiera ganar con un poquito de más que ha ganado la carrera con cuatro segundos. Aunque no hubiera conseguido el sprint, habría ganado igualmente. Pero de esta forma, pues ha podido ganar la general con él y asegurándose esos segundos de diferencia. En el grupo perseguidor, sobre todo, estaban Patrick Conard, Tim Wellen, Simon Jay, Richard Carapaz y los hermanos Izaguirre, tanto Gorka como John Izaguirre, que también tenían esas posibilidades para luchar por la clasificación general, pero también han sufrido caída. Así que se les ha ido totalmente. La verdad que me da mucha alegría por Marc Soler, porque tiene 24 años, es uno de los ciclistas que se augura que va a ser uno de los ciclistas españoles que va a estar a ir en las grandes carreras. Va muy bien en contrarreloj y también en montaña se defiende muy bien, ya que dos terceros el año pasado en la Vuelta a Cataluña, este año también tercero en la Vuelta a Andalucía y por primera vez se lleva su primera World Tour. Y según ha comentado Ed, dice que todavía no se lo puede creer y que personalmente, que no lo esperaba, sobre todo después de haber perdido tiempo ayer, pero que ya habíamos planeado con el equipo, los directores y los compañeros, intentar atacar desde lejos. También que nunca había ganado una carrera World Tour y que para él es todo un sueño. Estar en el parmarés con gente que le ha ganado la carrera es increíble. Ahora toca seguir poco a poco y trabajar así, con tranquilidad y paso a paso, para seguir progresando, que es lo más importante. Cada año me noto un poquito más fuerte, estoy adaptado ya a la categoría y solo pienso en seguir progresando. Mi próxima carrera será la prueba en casa, la Vuelta a Cataluña, donde tocará trabajar para Alejandro y Nairo. Así que ya lo veremos también en la Vuelta a Cataluña, ayudando tanto a Nairo Quintana como a Alejandro Valverde. Y aquí van a tener un gregario bastante bueno y que les va a poder ayudar en todas las carreras prácticamente a las que vayan. Yo quería plantear una pregunta que a mí me ha surgido. Ya se sabe y no cambiará a no ser que sale una noticia, que si sale como siempre os la pondré en el canal. Pero, como digo, ya se sabe que van a ir tanto Nairo Quintana como Alejandro Valverde, como Mikel Landa, tanto al Tour como a la Vuelta. Supuestamente van a ir los tres y también en busca del Mundial. Así que el giro es para el Movistar y el que queda así un poco en el aire, porque como tienen contrarreloj largas y demás, no se sabe exactamente quién irá. ¿Creéis ustedes que Marzolet puede ser uno de los que le den esa responsabilidad después de lo que ha pasado en la Paris Misa? Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Yo sé también que es muy joven, pero puede ser que le den esa oportunidad, aunque vayan varios ciclistas, porque también puede estar ahí Betancur y demás, que es un gran ciclista que también se merece que le den ese punto de responsabilidad. Pero quizás se puedan llevar a unos cuantos ciclistas y dejarlos un poco por libre y que luchen. Pues a mí me gustaría ver a Marzolet en libertad en esa carrera de tres semanas, que tiene una contrarreloj larga que a él le va muy bien. Así que me gustaría verlo. No sé cómo lo veis ustedes, quiero que me lo pongáis en los comentarios. Pero de todas maneras, cuando salga la noticia, como siempre, la pondremos en el canal, porque este es un canal de actualidad. Así que no olvidéis suscribiros, darle al like al vídeo para que yo vea vuestro apoyo y que también os alegreis de la noticia y compartir el vídeo con todo el mundo. Además, también me ha dado mucha alegría porque durante un momento en Twitter incluso ha sido trending topic y eso pues le da también que sea ese punto de conocido, por decirlo así, para el ciclismo español. Que los que seguimos el ciclismo lo conocemos, pero quizás el público en general no lo conozca tanto y al ver que un ciclista joven empieza a ganar carreras, pues puede hacer que mucha gente retome el ver carreras de ciclismo y demás. Que es lo que hace falta en España también un poco, que empiecen a retomarse poquito a poco esas ganas por el ciclismo. Que a partir de que Contador, por decirlo así, dejó de ganar, pues poco a poco eso se ha ido perdiendo, aunque en esta última Vuelta a España se ha tenido mucho apoyo. Pero poco a poco eso se va perdiendo y España necesita, aparte de Mikel Landa, que haya jóvenes promesas para que sigamos el ciclismo y todo el mundo quiera seguir también su progresión. Como igual el David de la Cruz que ha ganado la etapa y también ya lleva dos carreras este año, tanto en la Vuelta no reducida a contrarreloj como esta etapa en la París ni está por nada, por los pelos. Así que vamos a ver si poco a poco el público español también se anima. Y como siempre, muchas gracias por ver los vídeos y nos vemos en el próximo vídeo.